Hola a todos, bienvenidos a otro video. El día de hoy voy a estar haciéndole una broma a mi esposo. Me voy a estar poniendo calcetines en mis pompis para ver si se va a dar cuenta de que está más grande. Y no sé, pienso que obviamente se va a dar cuenta porque I have a really small booty. So, estoy segura de que he's going to notice right away. Pero nomás para ver su reacción, a ver si se va a dar cuenta luego luego o si no va a notar. Fui a la tienda a traer algunas cosas para hacer de comer porque ya se nos están acabando las cosas. Y voy a aprovechar ahorita que llegué y ya voy a estar así toda, toda en algona. So, this is how I look. I normally look pretty skinny. I know I don't have a lot, but... Small booties matter too, so... Let me... Okay. So, me voy a poner estos calcetines en mis pompis. Ay, no sé cómo hacerle para que no se vea tan fake. Um, okay. I'm so nervous. Why am I so nervous? Oh. Hey! Okay. Creo que se ve muy fake. Ahorita voy a ver qué le hago para que no se vea tan, tan fake. I'm so embarrassed to post this video, but... I mean, it's going to be funny, so... I mean, it's going to be obvious that I... That it looks bigger, you know? That my butt looks bigger. So... It's just... To see his reaction. Okay. So, how does that look? Okay. Pensé que ya había llegado, pero no. So... I feel like como que aquí se puede ver mucho. Let me put on... This side. Ay, no. ¿Qué ando haciendo? And I didn't put on any makeup, porque él cuando... Él sabe que voy a hacer un video cuando me ve que me maquillo. Like, que estoy en la casa y me maquillo. He knows that I'm planning something. Or like, that I'm doing a video. So I don't want him to think that I'm doing a video. I feel like this looks really fake. Oh, my gosh. Le llamé a mi mamá y le dije... Bueno, mi mamá me llamó. Y ya le dije que quería hacer esta broma. Pero que no sabía si la iba a hacer o no. And she convinced me. She's like, do it, do it. So that's why I'm like, let me go do it. Let me go get ready before he gets back. Oh, my gosh. This is so hilarious. Okay. I feel like, I should put some more right here. I don't have any more, I think. Me voy a poner unas de él. Okay. I think I'm gonna... I think I'm gonna... Oh, my gosh. Does that look... I'm like a pig. Oh, my God, you guys. I can't. I feel like this is too fake. I feel like this is too fake. I'm gonna call him to see if he's already on his way. And so that I know when to start the camera. And we'll see what he says. So, I'm gonna be pretending to be watching the dishes. So, should I hide the camera over here? Bye. 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 ¿Qué pasa? ¿Tragiste todo? Sí ¿Quieres que haga los chiles o...? ¿De qué te ríes? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué? 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 ¿Tú son naturales? ¿No me crees? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No se puede twerk? ¿No se mueven? Baby, ¿no se me miran bien así? Baby, ¿no se me miran bien así? ¿Qué? Guay ¿Ah? ¿Te hablo? No Guay Pura bola ¿Cómo pura bola? Ahí te voy Guay ¿Cómo pura bola? ¿Qué? 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 No, no, ya me voy a quitar estas cosas yo por favor denme más ideas de qué video les gustaría ver en mi canal porque quiero hacer esta cuarentena un poquito más divertida ya que la verdad no hay mucho que hacer pero espero que les haya gustado mucho este vídeo no se les olvide darle like comentar suscribirse para que no se pierdan de ningún otro vídeo y nos vemos después adiós